La Guardia Civil reanuda a primera hora de la mañana de hoy miércoles 26 de abril el operativo de rescate de los tres montañeros fallecidos en el macizo oriental de los Picos de Europa, en la zona de Cantabria. En las labores de rescate participan más de 10 efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a los grupos de rescate e intervención en montaña, también conocidos por sus siglas GREIN, con base en Potes, Cantabria y Cangasdonís en Asturias, así como dos helicópteros de este cuervo procedentes de León y Asturias. Los montañeros fallecidos fueron encontrados en la tarde de ayer por efectivos del GREIN, en la zona conocida como Vira de Escape del Espolón de Gisu, lugar de extrema dificultad debido a las condiciones de la montaña y a las meteorológicas, por niebla, lluvia constante y nieve. En la actualidad las condiciones climatológicas siguen siendo adversas, por lo que se ha comenzado el rescate por parte de los efectivos del GREIN a pie, trasladándose hasta el lugar donde se encuentran los montañeros fallecidos. Los helicópteros de la Guardia Civil se encuentran uno en Potes y otro en Fuente D, a la espera de que pudiera haber alguna ventana en la climatología que permitiera iniciar el vuelo y de esta forma contribuir en la evacuación de los fallecidos. Los montañeros fueron encontrados equipados y encordonados, desconociéndose la causa del accidente, la cual será investigada por la Guardia Civil. Los agentes tuvieron conocimiento la noche del pasado lunes 24 que tres montañeros vecinos de Zamora, de 46, 21 y 19 años, no habían contactado con sus familias y que por una fotografía que habían enviado el pasado día 22, podían encontrarse en la zona de Escalada del Gisu. Esa misma noche se localizó el vehículo en la zona oriental de Picos de Europa, en Cantabria, comenzándose desde ese lugar la búsqueda de los montañeros, siendo localizados por especialistas de montaña de la Guardia Civil en la tarde de ayer martes y a fallecidos.